No es un baile nada complicado. La mujer se sitúa a la izquierda del caballero, que la lleva seis pasos básicos y nada más. No obstante, dicen que para que el balz sea perfecto, ha de ser tan ligero, tan delicado y tan fluido que la llama de una vela sostenida por el hombre no debe apagarse y esto requiere la pareja perfecta. Querría ser la mía. Me temo que no, gracias. Seguro que Eunice estará encantada. Seguramente, pero te lo he pedido a ti. ¿Por qué hacemos esto? Yo siempre cierro los ojos ante las situaciones incómodas. Así todo es más fácil. No quiero cerrar los ojos. Quiero tenerlos abiertos. No quiero cerrar los ojos. ¡Gracias! ¡Gracias!